Hace mucho tiempo que no probaba unos auriculares, porque me llegaron varios, pero ninguno que valiese la pena. A ver, vení usando unos Bose, unos Huawei, algunos Shinori, pero quería probar unos auriculares diferentes, uno de transmisión ósea. Y me han llegado los Padme S30, que a diferencia de los auriculares normales, no te tapan del exterior. Pero ¿por qué no revisaba auriculares últimamente? Porque bueno, son los vídeos que mejor le funcionan al canal en estadísticas, suscriptores y no sé por qué, porque eso es un canal de ciclismo. Pero bueno, al final funcionaban bastante bien, pero tampoco era mi ilusión salir a probar unos auriculares. Hasta que me llegaron los S30. Padme es una compañía que los ha fabricado a un precio bastante interesante y son auriculares que se ponen lateralmente en las orejas. Y a diferencia de otros auriculares, no te molestan con las gafas. Pero bueno, ya hablaremos de los puntos positivos y de los puntos negativos. Pero ¿qué es lo que hace un auricular de transmisión ósea? A ver, si cogemos unos auriculares normales, unos auriculares de toda la vida, cuando te los pones, ¿qué es lo que haces? Tapas el oído, básicamente. Pero entonces, cuando este genera una onda, porque es como nosotros entendemos el sonido, esta onda impacta sobre el tímpano. Y ese tímpano lo transmite a la cóclea y de ahí funciona el sonido en tu cabeza. Tampoco esto es un término y un vídeo médico explicativo, pero por ahí va la idea. Impactan las ondas sobre el tímpano. Pero el sonido no solo se transmite por las ondas, también se transmiten por las superficies. Sí, las superficies pueden transmitir sonido. Entonces lo que hace un auricular de transmisión ósea es apoyarse sobre el óseo, sobre ese lateral. Que lo podéis ver aquí. Esta transmisión ósea lo que hace es emite un sonido que va a través de la ósea y ya no golpea el tímpano. El tímpano entonces no se ve afectado, no hay una presión sobre él y el sonido va directamente a la cóclea. Y este pues llega como sonido a tu cabeza por ahí arriba. Así que bueno, ya sabéis diferenciar entre un sonido que va al tímpano y otro que va a la cóclea. Pero bueno, vamos a ver las características del S30. Tiene transmisión ósea, IPX5, 8 horas de batería con una carga aproximadamente de 90 minutos, USB tipo C. Compatibilidad con gafas, como me estáis viendo con gafas, funciona sin problemas. Tiene micrófono para llamadas, 2. 28 gramos de peso, es bastante ligero, a mí no me ha molestado en mucho tiempo. Bluetooth 5.0 y compatibilidad con el códec AAC. Y bueno, ya os he explicado lo que es la transmisión ósea. Entonces, es decir, que si tú te pones estos auriculares, nadie va a escuchar lo que tú estás escuchando porque va a utilizar la superficie de tu cabeza para que nadie lo escuche. No, a ver, estos auriculares generan ruido muy bajo. Es decir, si hay una persona a medio metro o hasta un metro, va a escuchar, dependiendo del volumen que tú lo tengas, si tú lo tienes esto a todo trapo, va a llegar a escuchar lo que estés escuchando tú. A ver, no son auriculares para una llamada súper secreta o para que nadie se entere de tus gustos musicales, pero sí que si lo tienes un volumen bajo, estás en la calle o en el metro, nadie va a escuchar lo que tú estés escuchando. Ahora, sobre la construcción, lo mejor es que no vayamos a la mesa de pruebas, lo probemos y lo revisemos bien. Vale, aquí está la cajita. En el interior tenemos los auriculares, una cajita adicional que es bastante divertida porque te viene el cable USB tipo C y uno está poniendo oído para que te termines de aislar, pero bueno, si te pones esto pues no tiene sentido, para eso he usado unos auriculares normales. Quitamos la cajita y sacamos los auriculares. A nivel de construcción están bastante bien, como podéis ver, tienes un solo cuerpo, una sola talla, es unisex, es decir, no vas a tener ni tallas ML y XL, pero sí que tienes colores que están disponibles aquí abajo. El cuerpo, esto no es conducción ósea, estas partes, pero sí que está la batería. La conducción ósea se realiza por estas dos alfombrillas y tienes un único botón para hacer todas las funciones. Encenderlo. Una luz que te dice el estado, que ahora está en pairing. Estos no son botones, aunque los parezca. Ahora vamos a utilizar el móvil para el parejo. Vale, vamos a reproducir un poco de música. A ver. Como os comentaba, la transmisión se realiza por vibraciones, es decir, no hay un auricular, pero esto al ser una superficie, básicamente también funciona el altavoz. Si presionamos una vez, separa el sonido. Otra vez, resume. Triple golpe, se pasa a la siguiente canción. Cuatro golpes. Retrocede a la siguiente canción. Bueno, retrocede, que es la misma canción. Y con doble botón, llamas al asistente. ¿Qué hora es en Barcelona? En Barcelona son las 7 y 41 de la mañana. Vale, perfecto. Pues con esto vas a tener el asistente Google, Siri, lo que queráis. Bueno, también hay un detallito que ya os he mencionado por quinta vez, que es la carga tipo USB-C. La tenéis en la parte inferior. IPX5. Y no deberías de tener problemas con muchísimo sudor. Yo estoy sudando bastante porque ya comenzó la primera verano, así que bastante guay. Seguimos. Ya estamos de vuelta. Quería hablaros sobre la batería. Como os dije, 8 horas de batería. En la práctica se te quedan entre 6 y 7 horas, dependiendo del volumen que lo tengas. Si lo tienes a todo trapo, pues 6, 7 horas, como mucho. La carga es finalmente por USB tipo C. Es decir, vas a utilizar un solo cable para cargar el móvil, el portátil, los auriculares, todo. Es una gran ventaja que ya un auricular de este precio empiece a tener cable tipo USB-C, porque yo estoy cansado del micro USB, de tener el Garmin, de tener otra cosa con el micro USB, tener que llevarme dos cables. Problemas del primer mundo, básicamente. Sobre la batería, aparte de esto, pues nada que reseñar. Funciona como tiene que funcionar, 8 horas de batería. Está muy bien pensado porque está pensado y orientado para el deporte. Y si vais a hacer más de 8 horas de deporte, pues bueno, yo creo que vais a tener otros problemas. Hablemos sobre la calidad del sonido. Algo muy importante y central sobre los auriculares, porque son auriculares. No esperéis la misma calidad de unos in-ear, over-ear, unos auriculares por cable, con DAC automático y todo. La calidad del sonido está bien. Para que os hagáis una idea. Auriculares Bose deportivos, 160 o 170 euros. Calidad del sonido de 0 a 10, considerando que son deportivos un 8. O 9, porque son deportivos. Los Huawei Free Buds que tengo, considerando que no son deportivos, la calidad del sonido, 9. Aislamiento, lógicamente estas dos cosas tienen aislamiento pasivo y el otro activo también es un 8 o de 10. Estos, calidad del sonido de 0 al 10, considerando que son deportivos, le pondría un 6,5 o 7. Es decir, un aprobado, bien. Tiene un sonido bastante potente, se escucha muy bien. Si estás en calles con tráfico, también lo vais a escuchar. No vais a tener problemas con la calidad del audio. Eso sí, lógicamente, al no taparte del exterior, cualquier sonido, ambiente, ruido blanco que tengáis, lógicamente va a afectar la experiencia auditiva. Pero pensar que estos auriculares están diseñados para el deporte. Es decir, si salís a correr y pasa un bus, os toca la bocina, os toca la chicharra, os toca el timbre, no os va... Perdón, lo vais a escuchar. Es decir, vais a estar atentos al medio ambiente para que no os pase nada, lógicamente con seguridad. Lo puedes usar corriendo. Yo diría que en la bici, escribime abajo si me equivoco, al no taparte los oídos y al no ser unos auriculares en tal que te estén tapando los oídos, es como si llevaras un pequeño altavoz. Y llevar un altavoz en la bicicleta está permitido, como lo dejo aquí en el vídeo del mejor altavoz para llevar en la bicicleta. Bueno, a nivel de audio ya sabéis. Ahora, lo siguiente al audio, el micrófono, calidad del micrófono. Aquí sí que es un punto negativo. Con buenas y malas, porque cuando estamos corriendo no vamos a atender una llamada. Bueno, si nos llaman, el auricular hace su trabajo. Tienes dos micrófonos, puedes contestar, puedes decir, oye, voy a llegar tarde, llego ya, llego tal. No es un auricular para hacer una llamada de dos, tres, cinco minutos para preguntar qué tal, cómo ha ido el día. Es una llamada para dar el mensaje, para que te entiendan. Y listo. Pasa con un justito, justito, un cinco. O sea, se entiende lo que vas a querer decir, pero no son auriculares que utilizaría para felicitar en el día de la madre, básicamente. Para contestar las llamadas, tienes el botón único que yo os expliqué en la construcción. y listo. Sobre la comodidad, yo ahora lo estoy utilizando con gafas. Sí, veis mis gafitas. Aquí las gafas funcionan bastante bien. Si lo llego a utilizar con el casco, voy a abrir el casco. Ves que no tengo problemas. Gafas, casco, el oído libre. Así que, guay. Por ese punto, no vais a tener problemas con gafas de ciclismo. Estas son gafas normales. Y sobre el precio, lo vais a encontrar entre los 50 y 60 euros. Os estoy dejando un código de descuento aquí abajo para que os quede un poquito más barato. Bueno, bastante más barato. Y finalmente, las conclusiones. A ver, ya os dije que por el precio que estamos pagando, el audio es bueno, bastante bueno, sin llegar a ser unos voces que te aíslan del exterior y es una gran diferencia. Yo creo que al 7 que le he puesto de calificación, le deberíamos dar un puntito más porque aquí estás escuchando el exterior y el precio es bastante más, bastante, bastante, bastante más bajo. Así que está muy bien. Le pondría un 8. Si sumamos el 7 más el 1, pues 8 se queda, no un 8 o 9, pero un 8 bien. El único punto negativo, bueno, negativo que se podría mejorar es el tema de las llamadas. Que cumplen, sí. Que se podría mejorar, también. Otro punto positivo, USB tipo C. Parece una tontería, pero tener un solo cable es una gran ventaja. La batería está bien, no vais a tener gran problemas. Y bueno, espero que os haya gustado la review. Ya sabéis, si tenéis dudas sobre el producto, os estoy dejando también el enlace del blog, enlace a más productos, enlace a los altavoces. Y ya sabéis, si queréis algo más, no olvidéis dejar los comentarios que intento responderlos a todos y leerlos siempre. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!